¡Hola! ¿Qué tal mis máquinas? ¿Cómo estáis? ¿Cómo os va la vida? Hoy os traigo un juego que es el Company of Fairways Collection Este es un juego que os traigo por cortesía mía No me lo ha prestado la desarrolladora Pero lo que sí que tengo claro es que tenía que tener este juego Traerlo para vosotros al canal Porque es un juego que os va a apasionar Y que me parece que está muy bien porteado Previamente ya lo he estado viendo Pero creo que juntos valoremos En el inicio, en la entrada, en las pruebas ¿Qué tal está? Pero yo os anticipo que creo que para mí Ha sido un gran acierto Al igual que otros no en Nintendo, Switch y otro Sport Pero este me apasiona Además en una franquicia que me encanta Ya sabéis que me podéis pedir que la sigamos Que juguemos, like si te gusto Apoya el contenido de Moriño Es este miembro Si te apetece y te mola mi contenido Vamos a entrar a Company of Fairways Collection Que promete tremendamente Vamos a ver que entradilla tiene Bueno, pues la entrada de momento Ahora empieza a cargar el juego Es inexistente Prácticamente nos dicen que es SEGA Y que es la desarrolladora y poco más Y la distribuidora Pero bueno, vamos a entrar Me gusta este inicio Muy en plan de ese marco de Normandía Una música de fondo interesante Vamos a ver que tal está Me gusta mucho como está haciendo No quiero esperpelotear a esta compañía SEGA De verdad, no lo hago por SEGA Lo hago porque Aparte que me gusta esta franquicia Pero bueno, podría estar muy mal porteada aquí Y de verdad creo que Ha merecido tremendamente la pena Quiero que veáis un poco así Una misión de entrenamiento Y ahora nos metemos en una misión normal Una misión de entrenamiento O sea, para que la veáis en detalle Bueno, ya lo estáis viendo Lo que es campañas Enfrentamiento Podemos elegirlo como queramos Cargar partida Entrenamiento Carga Carrera O opciones Pero bueno, de momento vamos a centrarnos Pues ver el juego En básico Por ejemplo, vamos a ver En entrenamiento básico Para que veáis Como es el entrenamiento básico Pero vamos Es un momentín Y ya nos vamos a hacer La primera campaña Más o menos Sé jugar evidentemente Hace mucho tiempo que no he jugado A Compañía de los Heroes Está jugando en Play 5 Recordadme Lo podéis pedir Que si quieres que siga Con el de Play 5 Que sacaron el Company of Heroes El último de todos Que es un juego Que es una pasada No lo han sacado en Nintendo Switch No sé si lo sacarán Supongo cuando venga su Sucesora La Nintendo Switch 2 Que tiene que estar Al caer La carga Bueno, tiene su tiempo Yo sigo hablando Que coste Pero por contaros Pero en realidad Son relativamente rápidas Por lo menos Lo que es en el título Y en la entrada Te dan recomendaciones Formas de juego Pero es un juego Que es Tener en cuenta Que es un juego Que tenéis que jugar Bueno, por cierto Hablan en castellano Importantísimo Puntos de estrategia Llevar a tu compañía A la victoria Te están diciendo Básicamente Este señor Vale, este es el cartón General aliado Tiene pinta En cualquiera De los desembarcos O acciones No se sabe muy bien Donde Pero que sepáis Que podemos hacer Market Garden El día de Y bueno Más misiones Ahora en concreto Vamos a hacer esta Bienvenido al entrenamiento Básico Es todo Escrito No te hablan Vale, este es el ejército Que selecciona el pelotón Vale, nos van a decir Que seleccionemos Vamos a entrar En las acciones básicas Sobre todo Para que tengáis un poco Noción a lo que nos estamos Enfrentando A lo que no coloquéis La franquicia De compañeros Mapa a la izquierda Y arriba Pues evidentemente Ahora está totalmente limitado Podemos construir edificios Construir unidades Es un juego Que tiene No solo es pegar tiros Es Podéis hacer una campaña De avances Que puede cambiar O mejorar En función de como tú juegues Y un montón de cosas Que yo os contaré más adelante Por ejemplo ¿Te apetece una lista De la izquierda? Vale, nos está diciendo Que a la izquierda Nos van a decir Una lista con el menos Nos van a decir Pues bueno Objetivos y demás Para bueno Ya entraremos en eso Si el objetivo actual No está en tu campo de visión Vale, te objeto una flecha Que te indica Vale, o sea que nos está diciendo Que va a estar para aquí El objetivo O sea, va a estar allí Nos estaba indicando Para que lo tengamos presente Donde está nuestro objetivo Bien, ahora aprenderás A seleccionar unidades Esto es una cosa Que me ha gustado mucho Como han implementado El mando Es bastante sencilla Vale, dar ordenes pelotones No se pueden dar Ordenes a soldados En concreto Recordad Ordenes a pelotones Bueno, a una serie de unidad En la que va un mando Y van una serie de soldados Dependiendo de muchas unidades Y muchos tipos Vale, con la izquierda Movemos Perfecto Vale, fácil y sencillo Y con la A Seleccionamos Hemos seleccionado Pelotón de filuseros Vale Exactamente Rodea Vale, vamos a darle Vale, abajo Nos dice lo que tenemos seleccionado Si os fijáis abajo Nos dice que tenemos seleccionado Una unidad Podemos seleccionar muchas a la vez Vale, eso es lo que todo Para que nos vaya quedando claro Un tipo de movimiento Unidades Vale Conjunto de habilidades Vale En pelotón de filuseros Seleccionado Mantén pulsado Abierta a las órdenes Vale Vale Con esta opción Vamos a seleccionar El tipo de cosas Que hagan Que sean especiales Pero eso será otro tema aparte Sobre todo os voy diciendo A vosotros tranquilamente Leeros como se juega A los que no sepáis Yo tuve que reaprender un poco No me acordaba Como se hacía mando Que es muy parecido El de play 5 Pero no es exactamente igual A la izquierda Nos está diciendo el mapa La retícula que estamos viendo En que dirección La estamos viendo Vale Esto es un pelotón de ingenieros Ahora lo que nos está pidiendo Es que seleccionemos Las dos unidades Yo he hecho esto Antes de que os lo digan Que es pulsando directamente Prolongadamente Se abre un mapa Hacemos así No dejamos de pulsar Tenemos seleccionado Todas las unidades Veis Y abajo Me marcará como que las pone A ver Ya tenemos toda la unidad seleccionada Vale Hay varias formas de seleccionar Vale Pues las seleccionamos todas Veis Tenemos la unidad seleccionada entera Vale Se despliega en el otro lado Simplemente nos lo han enseñado Para que sepamos Como se despliegan No es blanquita unidad Y la unidad se va a su rollo Vale Eso para que sigamos Vale Ordenar pelotón que avance Pues con Y Vamos Vamos a ir avanzando Vale O sea Con uno seleccionamos Con este Y con Y andamos Vale Vamos dando Ahora os contaré Eso de las protecciones Porque es muy interesante Sobre todo Esos puntitos amarillos Verdes Que se van formando Que es Como nos va diciendo Donde creen que se mueven mejor Las unidades Vale Ordenar pelotón que se mueva Vale Que se muevan aquí Vale Esos puntos amarillos Y verdes Ahí pequeñitos Es amarillo Cobertura mala Verde Muy buena cobertura Aquí en medio Te ve todo el mundo Y te mata todo el mundo Es fácil y sencillo No hay que descojonarse a pensar Vale Puedes mover la cámara Una cosa que me encanta Vale Rotabilidad Podéis mover hacia arriba Hacia abajo Veis Una rotabilidad muy buena Ver vuestra unidad bien Muy interesante Vale También tenéis la opción Esta de Vale Inclinar la cámara Pulsando L Y moviendo R Así y así Es una forma La mejor forma de verlos así Pero podéis verlo Desde aquí arriba Si queréis Es una cosa Opcional Es muy fácil Os lo van a decir En todo momento Los controles Para restablecer la cámara Podemos pulsar R Conprolungadamente Pum Se restablece la cámara Donde estaba al principio Que es la mejor manera de verlo Vale Te está diciendo Que es la preterminada Vale Nos dice que avancemos hacia el cambio ¿Veis esas coberturas verdes? Pues es un sitio cojonudo Para que tu unidad se cubra Tenéis que tener presente Que siempre hay muchas coberturas Porque se podéis encontrar En una emboscada Y os pueden reventar a tiros Y es una cosa Que es Una cosa a tener en cuenta Que es muy Importante Vámonos para arriba Vale Vamos a seguir avanzando Aquí está esta posición Que hay una posición defensiva Una posición defensiva Que tenemos que mejorar Vale A ver Nos vamos aquí Y aquí tenemos Ahora lo veréis Vale Esta es la niebla de guerra Vale Vale Bien hecho Tu pelotón está en posición Vale Perfecto Vamos a entrar en posición Las alertas de la parte izquierda Avisan de sucesos importantes Enemigo avistado Pues darle al coco Es peligroso Presión aquí arriba A la cámara Para ubicar las alertas Vale Pum Le he dado A la cruceta arriba Me dicen Hostia ¿Dónde están los enemigos? Están construyéndose aquí algo Y se están posicionando Vale Perfecto Pues vamos a ordenar Las unidades enemigas Muestran un rojo Vale Rojo azul Acaban de tomar la posición Y las nuestras son azules Vale Rojas Azules Rojas malas Caca Azules buenos Los buenos Vale Vale Para ordenar el ataque Pulsamos Pues preparados Allá vamos Ellos ya se van posicionando En defensa Según vamos viendo Nosotros les podemos mover Pero más o menos Ellos son relativamente inteligentes Bueno estos muchos no Cuando los alemanes Se están cubriendo Bastante bien Son Volgranadier Podéis verlo Volgranadier Unidades Volgranadier Los unidades Volgranadier Se crearon al final De la segunda guerra mundial Paso del 44 Cuando empezó Las zonas de Normandía Y eran unas unidades Fuertemente armadas Que eran las mejores Que tuvieron En ciertamente En entrenamiento No Porque eran unidades Ya menos Mucho menos entrenadas Pero Que bueno Es una larga historia Lo que son las unidades Volgranadier Lo que son estas divisiones Buen trabajo Ahora vale Perfecto Perfecto Situa el pelotón Vale pues lo vamos a situar aquí Para tomar la posición Que nos están viendo Que tomemos la bandera Literalmente Es como todos los juegos De conquista Nos ponemos aquí Y aguantar la vela Vamos tomando la posición Baja la bandera del eje Y empieza a subir la nuestra Y ahora La bandera americana Ahí están Los americanos Ahí estamos Bueno en este caso No es americana Por el mando aliado un poco Por poner el rollo Del mando aliado Pero bueno Sería la americana Porque son americanos También puedes capturar Un punto ordenado A las tropas Que se tiene un zurco blanco Que rodea Vale Perfecto Tus tropas comenzarán A capturar el punto Automáticamente Siempre y cuando El enemigo Vale que no Si está un enemigo dentro Pues no podemos ir allí Vale Bien Concluye la instrucción básica Bueno pues esto ha sido La instrucción básica Efectivamente De como se maneja Una unidad Habéis visto lo básico Bueno vamos a entrar así Para que veáis El desembarco de Normandía Yo directamente Aquí tenemos Enfrentamiento panzer Podemos seguir viendo Tutoriales en otro momento Pero yo sobre todo Os enseño lo básico Para que veáis el juego Ahora vamos a ir a la chicha Que yo no Yo no la he hecho Vamos a verla Juntos que lo sepáis A la chicha Vamos a ver Un momentito El desembarco de Normandía Campaña Las campañas Evidentemente Evidentemente se pueden Construir cosas Se puede batallar Se pueden hacer cosas Vamos a verlo Así de primeras Tenemos As del Tiger Terraplane Cerca de Fallice Bueno cerca de Fallice Un sitio muy interesante Selecciona misión Playa de Maja No tengo ni idea Si le hago el inútil Que puede ser posible Fácil Yo en Mongolo Así facilito Pero que sepáis Que yo no tengo ni idea Pero vamos a verlo Así de entrada Para ver un primero Y recordar que si queréis Que hagamos estas misiones Yo os voy a seguir pasteando El tutorial para jugar muy bien Y haceros mi opinión de ataque Mi opinión de mejora Y mi opinión del juego Pero para eso Me lo tenéis que pedir vosotros En comentarios Comentar y darme apoyo Que es gratis Y que me ayuda mucho A poder mantener este canal Que es arduo complicado Que ya lo sabéis vosotros Que el tema de los videojuegos Es complicado Bueno pues vamos a empezar Playa de Maja A ver como está esto Como empieza Sega presenta Joder chaval Madre mía Esto como desembara Salvar a soldado Ryan Una producción De Relic Entertainment Muy chulo Muy chulo Las minas Que guapo Relic Muy bien Unas minas ahí Para reventar Bien de reventadas Aquí en Armandía Uff Como pasan arriba Uff Chaval Aquí un barco pesado No podría pasar Supongo las patrulleras Por encima Sí Pero un barco pesado Engancha a las minas Claro esa Playa de Maja Siete horas Me imagino Esto tuvo que ser Una cojone Imagínate ir ahí Y viendo eso de frente Qué horror tuvo que ser Para la gente Que sobreviviera La boca Madre mía Qué horror Tenía que ser esto Qué horror Había esos obstáculos De madera Que los montaban Los alemanes Para que volcaran Las Para que pasara Eso Que volcara La patrullera Y claro La metralladora Imagínate Una MG Disparando Sin parar O sea Tiene que ser eso Bueno no quedaba Ni Peter En la En la Tenía que ser Horroroso eso De verdad De salir de ahí Suponiendo que vivieras Veis esos obstáculos De madera Eso era muy típico Anticarro Y antilanchas Para que volcaran Como le ha pasado a esta Y es muy interesante Esta Esta imagen No me canso De ver un desembarco Que tuvo que ser Horroroso Buah chaval Vaya Leñazo 88 O sea Ametralladoras MG Es que la llamaba Eso lo llamaban Esa metralladora La llamaba motosierra Que lo sepáis Eso era una Literalmente era una motosierra Pero no os podéis imaginar Hasta que punto Donde pillaba cortaba No es que diera un impacto Es que cortaba Como una motosierra Buah Este Este que ha dicho Venga ya me siento yo Este 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 ha dicho Hola chaval Madra La primera oleada Nos llegó Que sepáis que la playa de Maja No es así Pero la primera oleada De Maja Veis Creo que murió El 95% O sea La primera oleada No quedó ni Peter No fue así Creo que no hubo calma Pero Tuvo que ser Muy alto La primera oleada Prácticamente Las terminaron O sea Venga ya se está poniendo En modo gráficos Ya Muy bien Antes era Cinematográfico Total Como vamos Tomando las posiciones Mamá Uff Los gráficos No están mal Evidentemente Es lo que es Es una suite Pero Me sorprende Me ha sorprendido mucho Dos Uno Ala Vamos Venga A la A la A la picadora De carne Madre mía Marica El último Ahí Uff Si ha cubierto Si Imagínate Las balas Viniendo de frente De la artillería Así Madre mía Mamá Y eso Que son orizos checos Que es un vehículo Anticarro Ese Ala Ahí se quedó Ese se pega El orizos checo Ahí se queda Ahí Y ahí Mamá Muy espectacular El inicio Además aquí Ves que tenemos Que avanzar En vanguardia Como tengo Lleva 25 soldados A tierra firme Vale Pues yo avanzaría Por aquí Vale Perfecto Si me dejáis Vale Vengo A la compañía Evil Tengo más compañías Aquí Vale Me están diciendo Que puedo actuar Aquí Si os fijáis Vengo aquí Vale Aquí es donde Tenemos que llegar Vale Está la cosita Como para llegar Tengo 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 Allá Vale No todas las tropas Son mías Si os fijáis Otras son de ambiente Directamente La compañía Evil Son estas Creo que es la única Que tengo yo La única Que me marcan En Sable Que la tengo aquí Y Vale Pues yo avanzaría Buf Aquí Pero va a ser Muy demasiado lejos Vamos a intentarlo Yo le he dado Que corran Vale De aquí Vamos a Aquí tenemos La artilla No Dice Nos disparan Vamos a ver Si avanzamos A ver Donde podemos avanzar Me lo voy a poner De frente Vale Buf Muy mal sitio Pero vamos a ir aquí Aunque podíamos ocultarnos En el blindado Ahí Pero vamos a atacar En este erizo checo Buf Buf Ahí llevo seis hombres Siguen llegando Los seis hombres míos Buf Mala Le he hecho que les ha ido De delante Vamos a intentar aquí Corriendo Pero la artillería Está Nos está criquillando Vamos a ir de aquí A esta Buf 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 De momento Buf Casi pierdo otro A ver aquí Hay otro sitio Para avanzar cerca Vámonos aquí Es que los otros Son como demasiado lejos Y nos van a coser A balazos Buah Ahí han matado Uno de los Ah Pero ya Yo detrás Demasiado cerca La clave es aquí Vamos a cubrirlo Con estos otros erizos Vale Perfecto Buah Ahí me han matado Ostras Me han matado a dos Vale Perfecto Vamos a cubrirnos Vamos aquí Mira esta de aquí Aquí Bueno Cuatro han avanzado Tengo que Tengo Vale Buah He perdido He llegado con dos Chaval He llegado con dos Mirad Me han cosido Balazos a todos Buah Ese está Muerto no es la palabra Mirad las metralladoras Como le están disparando Buah A la chavala De huello total Vale Hemos llevado Pues unos poquitos Vale Aquí tengo otro Un pelotón de fusileros Vale Pues vamos a seleccionarlos ¿Puedo seleccionar todos? Ah Los tengo ya todos seleccionados Solo me dejan un pelotón de fusileros Eh Vamos ¿Me dejáis más fusileros? Dejádmelos más Dejádmelos más a mí Vamos a hacer el loco Vamos a ir para acá Buf Aquí 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 Da Ya vamos a por todas Hemos llegado con un montón Eh Ahí ha llevado bastante Parte de la compañía Lleva en terreno firme Vale Perfecto Vale Vale Voy a llevar más ¿Dónde hay más? Mirad eh Aquí me queda un fusilero Sí, vale Tengo este Pero ¿Puedo llevar alguno más? ¿Me dais más? Vale, 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 vale A ver si se van por acá Buf Aquí van algunos Mira Aquí van corriendo pelotones Como puede la desesperada Aquí llevamos más pelotones Vamos a atacar aquí Vale Ya hemos tomado la primera posición Me he hecho toda la compañía AVE y está aquí Mamma mía No hemos perdido unidades Jeba No hemos perdido unidades Mamá Vale Vamos a coger todos estos ingenieros No sea lo que Dios quiera A por ellos Mamá mía Qué picadora Madre Uf Mamá Vale Hemos llegado aquí con los ingenieros Ostras Tú imagínate corriendo ahí Hasta las posiciones defensivas Menuda leña Mamá mía Qué leña Ta 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 Buf Bueno esos bunkers ahí delante Que creo que existen hoy en día Todavía esos bunkers Me encantaría ir a ver Normandía Madre mía la ametralladora Ahí disparando La 356 Regimiento de Infantería Creo que estaba allí Con unidades que venían de refresco Del frente ruso Se encontraron con todo un regimiento O una división creo que fue Pero vamos Que fue aniquilada esa división Claro Tened en cuenta que los americanos Atacaron con todo O sea Listo Ha cubierto Vamos a poner dinamita Buah chaval Menuda Menuda esquilmada Tiraban el tubo ese metálico Que veis en la película Que la habéis visto salvar al soldado Ryan Y con eso volaba en la posición Mira ya podemos abranzar sobre los fusileros Mira una de las cosas que podemos hacer es En lo que me están diciendo Que es lanzar granadas ¿Sabéis? Es una cosa guay del Paraguay Mira como mola Mira mira como mola Ahí si la consigo plantarle una granada ahí No se si podré Lo voy a intentar Pero me deja ahí A lo mejor está Aquí puedo No De momento no puedo Es que intento A ver aquí si me dejan Vale lo podemos posicionar aquí Pero es que ahora no me acuerdo Como puñetas se lanzaba la granada Estoy entrenando aquí a toda la costa Lanzarle la granada ¿Vale? Te esfuerzo si pones pulsa L Vale pero no quiero lanzar el pelotón Al metrallador Lanzamos granada Debería seleccionarse Pero de momento no me deja Bueno hemos tiroteado Los hemos tiroteado así Sin granada directamente Pero las tengo las tropas inmovilizadas Bueno para eso ya lo vemos en el siguiente Vamos a dejarlo aquí Con toda la emoción del mundo Porque quiero que sigáis Diciéndome Quiero que sigamos atacando En esta posición ¿Veis como están los bunkers? ¿Cómo están las tropas? ¿Le lanzaremos una granada? No se lo lanzaré Pero ya veréis como mola lanzar granadas Lanza cohetes Morteros Tendremos de todo Avanzaremos por esta desenfilada Para arriba Y atacaremos ese bunker De ahí arriba Que me tiene hasta las narices Con esas ametralladoras de MG Que me están literalmente cosiendo Pero me la tenéis que pedir Tenéis que dar like muy grande A este competenio ¿Queréis que apoyármelo? Yo os sacaré muchísimo más Pero pedidmelo por favor Y muchas gracias por todo Y apoyarte lo que me podáis gratis Con vuestro like Y vuestro apoyo Que es muy fácil Gracias Y hasta luego Min máquinas ¡Suscríbete al canal!